¿Qué pasa gente? En el día de hoy os voy a traer 5 super trucazos para que pueda subir a Heroico, a Maestro o Gran Maestro en duelo de escuadra fácilmente. Después de la última actualización han habido algunos cambios en el cual vamos a beneficiarnos para eso, para subir a Heroico o a Gran Maestro fácilmente, pero como siempre gente, me gusta demostrar cuáles son las estadísticas que llevo yo en mi cuenta y como estáis viendo, llevo 56 juegos totales, o sea 56 partidas, tengo 31 Buya, un KD Rey de 2,37 y tengo 290 eliminaciones, eso significa que me hago 5 kills por cada partida gente, la verdad que son muchísimas kills a lo largo de las partidas, mínimo 5 kills, son muchas con un 20% de tiros a la cabeza, por eso os quiero traer 5 mejores trucos que yo utilizo para subir a Heroico, a Gran Maestro o al rango que tú desees. Pero eso sí, antes de empezar con el vídeo te pediría que le des un like, que ya sabes que gracias a eso hace que mi canal siga creciendo y siga recomendándose este contenido a más usuarios nuevos y ahora sí que sí, ¡empezamos! Bueno gente, sin más, el primer trucazo del que vamos a hablar y yo creo que es uno de los más importantes, por eso lo pongo en primer lugar, serían los aditamentos. Después de esta nueva actualización, ya sabéis que los aditamentos funcionan de manera diferente en Battle Royale que en Duelo de 4. Pues si elegimos directamente la caja de suministro que me parece brutal, me parece el mejor aditamento con el que se puede jugar, mirad lo que pasa. En la primera ronda, pues te daría una katana, ¿vale? Ya sabéis pues el poder que tiene la katana, ¿vale? Que la verdad es que si sabes utilizarla pues puedes matar a los jugadores de una. Es impresionante gente, pero eso es lo que te da en la primera ronda, ¿vale? Porque en cada ronda, en cada una de las rondas te va a dar una cosa diferente. Por eso es tan bueno y tan exageradamente bueno, ya que sabéis que la cosa pues vale en cara, ¿vale? En la segunda ronda te va a dar dos inhaladores. Eso la verdad es que viene muy bien gente, sobre todo en Duelo de Escuadra, a la hora de que te tienes que curar pues bastante rápido. Pero mirad gente, que te va a dar en la tercera ronda, que aunque parece que no te está dando nada porque podéis abrir la mochila, me ha dado una pared glue. Gente, en la tercera ronda te daría una pared glue, con lo que tendríamos una katana, tendríamos inhaladores y tendríamos una pared glue. Para la cuarta ronda gente, te daría un chip. Mirad gente, que comprar un chip pues sabéis que vale bastante caro y encima hay un truquito que ya os lo diré en otros vídeos a la hora de poder comprar el chip. Pero en la quinta ronda te daría una pared glue y un destello de hielo, ¿vale? Unas paredes de hielo de estas. Después, para la sexta ronda, te daría una hoguera que si entráis en vuestro inventario o en vuestra mochila y veis que no tenéis nada, es porque se ha equipado una hoguera, como estáis viendo. Y ya para la última ronda, que sería la séptima, pues ahí no te da absolutamente nada. Pero como estáis viendo, pues si tú por casualidad llegas a la última ronda, pues tienes 9.999 de dinero. O sea que no te va a hacer falta que te den nada extra porque puedes comprarlo absolutamente todo. De hecho, como estáis viendo aquí, incluso te sobra. Así que gente, este super trucazo tenéis que utilizarlo sí o sí en todas vuestras partidas en duelo de escuadra. El segundo super trucazo del que os voy a hablar sería, pues, la combinación de personajes que como estáis viendo, vamos a utilizar la combinación de personajes clásicas. Como estáis viendo, este primer personaje sería Moco que ya sabéis que cuando impactan las balas a un rival pues tanto tú como tus compañeros pueden ver dónde está ese rival. Eso, la verdad, que para duelo de escuadra pues viene bastante bien porque ya sabéis que saber dónde está la ubicación de tu enemigo pues viene súper bien, sobre todo no ya sólo para ti que tú sí sabes dónde estás sino para tus compañeros también. El segundo personaje que tendríamos que equipar para jugar en duelo de escuadra sería a Kelly o Kelly Renacida en el caso de que la tuvieras no importa cualquiera uno que otro simplemente te va a dar velocidad pero va a ser que tu personaje se mueva muchísimo más rápido durante toda la partida y durante todas las rondas. Eso es buenísimo porque la verdad es que te va a dar una agilidad brutal y todos los jugadores pro la utilizan. El tercer personaje, gente aunque lo han nerfeado un poquito aún así yo te diría que utilizaras a Hayato siempre, gente porque mirar en este tipo de situaciones en el cual te empiezan a bajar vida pues la penetración de armaduras se incrementa cuando tienes Hayato y basta con que te estén disparando ellos a ti para que tu arma se convierta en más poderosa. Así que Hayato yo te diría que como tercer personaje combinándolo junto con Kelly y con Moco pues sería la mejor opción que puedes utilizar para jugar en tus partidas en duelo de escuadra ya a falta del último personaje. El cuarto y último personaje estamos hablando de una habilidad activa en este caso sería Lock que podemos utilizarlo en dos fases una en el modo de recuperación de PB que ya sabéis que te va a estar dando PB cada vez que saques el aura cada vez que actives la habilidad en sí pero también puedes estar utilizándola cuando vayas a ruchear a un enemigo. Eso te va a dar pues un escudo prácticamente de 50 de PB más que aunque no te esté dando el escudo directamente en vida pero sí que es verdad que te va a ir recargando conforme tú vayas teniendo el PB y encima a su vez pues vas a tener una velocidad extra. El tercer super trucazo y en este caso sí que tiene que ver muchísimo la actualización es hablar de las armas gente las armas en esta concreta en esta actualización pues ha salido esta arma la AUG en el cual pues la han bufeado muchísimo y ahora pues es muchísimo mejor una AUG que una MP40 o una MP5 a nivel 1 ¿vale? o si es una MP40 que no tenga alguna skin gente la AUG se convierte en un arma súper poderosa ya sea de larga distancia como estáis viendo aquí como de corta distancia en esta nueva actualización gente este es el meta ¿vale? este es el arma más barata y más efectiva que hay gente mirad de lejos todo lo que quita que quita muchísimo alcance a media distancia revienta que no tardas prácticamente ni 5 segundos o 2 segundos en reventar a un rival pero mirad gente quiero que veáis de cerca contra una UMP este arma es increíble sé que muchísimo pues utilizáis otro tipo de armas como la MP5 como la MP40 que la verdad también están bastante bien en el hecho de que no puedas comprarte una AUG o que ya la tengas como estáis viendo aquí que yo tengo tanto la AUG como la MP5 porque la verdad que son dos de las armas que me parecen brutales junto con la MP40 pero sobre todo gente el meta de esta nueva actualización y tenéis que utilizarla sí o sí es la AUG la siguiente arma que os queda como os he dicho antes pues sería una MP5 al 2 mínimo ¿vale? a partir de ahí la MP5 al 3 es un arma que es totalmente brutal puede llegar a ser mejor que la AUG obviamente porque es que la verdad es que revienta sin tener que levantar ni siquiera la mira son armas de gente que las tienes que utilizar sí o sí aunque te gusten otro tipo de armas aunque tú seas de los que intentes dar tiros a la cabeza con la good picker o con armas de un solo tiro pero armas como la MP5 como la MP40 si tienes una buena skin o armas como la AUG van a ser que ganen las partidas totalmente fáciles simplemente pulsando el botón como estáis viendo aquí porque impactan prácticamente todas las balas a la MP40 pues le pasa un poco por el estilo es un poquito más lenta incluso con la MP5 al 3 pero bueno también rinde muchísimo así que entre la AUG MP5 al 3 y MP40 son las armas que tú deberías de coger si quieres ganar rondas fáciles y sobre todo si quieres llegar a rangos altos el cuarto super trucazo es equiparte una buena mascota gente sé que cada uno pues equipáis la mascota que más os gusta muchas veces no utilizáis la mascota que más os conviene yo para duelo de escuadra os recomendaría o esta de mano amiga que es el mono que tira granadas lejos ¿vale? o si no te diría que sí o sí utilizaras el pingüino si tienes que comprarte alguna mascota te dirías que utilizaras esta o si tienes que comprarte alguna que te compraras exactamente esta sobre todo para duelo de escuadra y vais a ver el porqué combinándolo con el aditamento vais a ver que vamos a tener paredes glue prácticamente en todas en toda la ronda cada vez que tú ganes una ronda a la siguiente ronda vas a tener una pared glue porque ya se te ha acumulado el tiempo ¿vale? porque suele tardar unos 100 segundos en que acabe una ronda suele incluso hasta tardar más ¿vale? como vais a ver ahora pero como vais a ver en cada inicio de ronda que tú hayas ganado que hayas sido ganadora no vas a tener que comprarte una pared glue aquí yo estoy en la segunda ronda y como estáis viendo voy a empezarla por una AU un arma que os he recomendado muchísima gente por eso os la recomiendo porque la utilizo pero es que encima tengo una pared glue mirar gente aún así en esta segunda ronda o en esta misma ronda si se alarga muchísimo si tarda más de 100 segundos porque hay veces que tarda más de 100 segundos la ronda porque se alargue en este caso como estaba pasando aquí ya que estamos jugando en rangos altos pues se aguanta muchísimo la ronda ya me ha dado otra pared glue o sea que yo en esta ronda he utilizado dos paredes glue gente y en la segunda ronda cuando la gente ni siquiera tiene arma y por eso aquí pues tuve la confianza de poder salir a matar a esta persona y lucharla por eso te recomiendo gente que ya sea en esta ronda mirar gente cuando empiece la siguiente ronda que voy a volver a tener otra pared glue gracias también a los habitamentos así que te recomendaría que utilizaras el pingüino sí o sí el quinto y último súper trucazo para que puedas ganar la mayoría de tus partidas en clasificatoria para que puedas salir MVP en la mayoría de tus partidas y que te hagas muchísima pero que muchísima kill es necesariamente sí o sí las ubicaciones gente pero para ello pues la verdad es que llevaría muchísimo hacer un vídeo de las ubicaciones sobre todo meterlo aquí porque ya sabéis que hay tres mapas son muchísimas ubicaciones posibles por las que puede salir ya que dentro de cada mapa pues sale por dos posibilidades diferentes entonces sería muy difícil hablarte de cuáles son las ubicaciones que tú tendrías que utilizar en todos los mapas vale ya en este caso pues te toca a ti vale eres tú el que vas a participar en esto si tú quieres que te digas dónde están las mejores ubicaciones para que te puedas colocar en cualquier mapa aunque tú no lo conozcas porque hay un truco exactamente que aunque no conozca los mapas pues puedes ubicarte en un sitio concreto aunque no te lo conozca gente en cualquier mapa así que si quieres saber ese truco nada más gente espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así te invito a que te dejas un like si eres nuevo en el canal pues te invito a que te suscribas activando la campanita para no perderte nada puedes dejar en los comentarios lo que quieras porque estaré leyéndolo y eso sí gente si seguís dándole el apoyo que le estáis dando traeré el vídeo de las ubicaciones de todos los mapas existentes para que puedas subir a Heroico o a Gran Metro fácilmente ¿Estás un plan de 2021? ¿Estás un plan de 2021? ¿Estás un plan de 2021? Chau.